10 consejos para sacarse la lotería, 100% efectivos. Ganar la lotería puede parecer un sueño lejano, y aunque no existen garantías en un juego de azar, algunos consejos pueden ayudarte a acercarte al premio mayor. Sin embargo, es crucial recordar que no hay fórmulas mágicas y que estos consejos están destinados a mejorar tus estrategias de juego, no a prometer resultados. Aquí tienes 10 consejos que podrían aumentar tus posibilidades de ganar la lotería, siempre manteniendo una perspectiva realista y responsable. 1. Diversifica tus juegos. No te limites a un solo tipo de lotería. Explora diferentes juegos que ofrezcan mejores probabilidades de ganar. 2. Establece un presupuesto. Decide cuánto puedes gastar sin afectar tus finanzas personales y apégate a ese límite. Jugar responsablemente es primordial. 3. Compra boletos con regularidad. Mantén una rutina constante en tus compras de boletos. Cuantos más boletos tengas, más oportunidades de ganar, pero siempre dentro de tu presupuesto. 4. Evita los números más comunes. Muchos eligen fechas importantes como números de lotería. Optar por números fuera del rango del 1 al 31 podría reducir la posibilidad de tener que compartir el premio. 5. Considera sistemas de juego. Usa sistemas que te permitan jugar con muchas combinaciones de números. Esto puede aumentar tus posibilidades, aunque también el costo. 6. Forma un grupo de juego. 7. Unirte con amigos o familiares para comprar boletos en grupo puede aumentar tus chances sin requerir una inversión mayor por parte de cada uno. 7. Investiga. 7. Dedica tiempo a entender cómo funciona cada juego de lotería y qué estrategias podrían ser más efectivas. 8. Mantén tus boletos seguros. 9. Asegúrate de guardar tus boletos en un lugar seguro y verifica cada uno meticulosamente después de cada sorteo. 9. Sé persistente pero paciente. La paciencia es clave en el juego de la lotería. Mantén una actitud positiva y persistente sin esperar resultados inmediatos. 10. Visualiza tu éxito. La visualización positiva es una herramienta poderosa. Imagínate ganando y lo que harías con el premio. Esto puede aumentar tu motivación y, según algunos, atraer la suerte. Recuerda, la lotería es un juego de azar y no hay estrategias que garanticen un premio. Juega por diversión sin esperar que la lotería sea una solución financiera. La suerte podría estar de tu lado, pero la responsabilidad y la gestión inteligente de tus finanzas personales siempre deben ser tu prioridad. ¡Gracias!